Aunque maldaste el tiempo así de mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi bien del hombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarte Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprestes, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo perfectamente Sé que no has sido para ti Pero te puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Por siempre estoy amado que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes, no me despiertes No me despiertes, no me despiertes No me despiertes, no me despiertes Yo soy feliz, consciente estoy lleno Tú no eres para mí No hay necesidad de mi destrez No hay necesidad de mi destrez Tú ponte en mi lugar a ver qué harías Y la diferencia entre tú y yo tal vez sería otra cosa Que yo en mi lugar si te amaría No hay necesidad de mi destrez No hay necesidad de mi destrez Gracias.